La universidad es de 300 euros mensuales. Además, los estudiantes universitarios reciben un suplemento para vivienda de hasta 200 euros mensuales. Entonces, 3 y 2, 500 euros al mes estudiando como estudiante universitario en la universidad. Ahora voy a decir otra cosa, un otro tema. Aquí a la izquierda, normalmente en el pasado, la jama de casas finlandeses venían aquí a limpiar las alfombras. ¿Por qué? Porque como te comento en el principio del recorrido, el nivel de salinidad del mar es muy bajo. Entonces, es posible venir aquí a lavar la ropa y las alfombras. ¿Ok? Entonces, si tú eres un estudiante de una universidad, recibes por lo menos 500 euros al mes para estudiar. ¿Ok? Siempre si tienes la suerte de ser aceptado y de pasar el examen de selectividad, ¿no? Porque no es fácil, porque en promedio la clase media, en promedio la clase de una clase típica finlandés de la primaria, secundaria y de la universidad, en la universidad me refiero a una licenciatura, a una maestría, a un doctorado, son siempre máximos, máximos de 20 estudiantes. ¿Por qué? Porque cada profesor puede dar un nivel de atención adecuado a cada estudiante.